Los fundadores de esta colonia, los que la fundaron hace exactamente 20 años, hace 20 años, transmitieran a sus hijos y yo creo que hasta a sus nietos ya, en algunos casos, esta lucha queremos para que este derecho, que ha sido letra muerta en la Constitución Mexicana, el mismo pueblo lo haya hecho lenta. Creo que transmitir esta historia, que la conozcan las nuevas generaciones, permitirá que la colonia Rodrigo Carrasco siga siendo, o vuelva a ser, mejor dicho, un ejemplo de unidad, de organización y de participación política para que el pueblo buchiteño vuelva a dirigir su propio destino. A más de dos décadas de distancia de la fundación de la colonia Rodrigo Carrasco López, hoy contamos con un centro recreativo infantil, un centro de salud, una biblioteca popular, una escuela preescolar y una escuela primaria bilingüe, un campo deportivo y de usos múltiples, una iglesia católica, se cuenta también con servicios de agua potable, teléfono y luz eléctrica, calles pavimentadas, pero a pesar de todo esto, todavía nos hace falta por hacer muchas cosas más para tener a nuestra colonia como una de las mejores de la región del Istmo Oaxaqueño. Camina por los caminos que no hay fronteras, los pasos del caminante guardan tu voz, y canta que de tu voz harás tu bandera, por los caminos, por donde quieras, siempre queriendo será mejor. Sabe que en el andar habrá quien quiera, sacarlo de aquel camino que caminó, y voy siempre decir verdad. Despierta fieras por los caminos, por donde quiera, las fieras quieren callar su voz. Y a aquellos que lo persiguen, que lo golpean, que se lo llevan entre los gritos de los que piden oír su voz. No saben que entre sus manos se llevan, será que la verdad se apunta, se eleva y toma forma en cualquier rincón. Caminos que van tomando la misma historia, con otro color. Vantando con las estrellas, sus compañeras, aquellas que entre las noches le dan calor, que aunque la ropa en la esencia, el cuerpo queda sin un abrigo, bajo la espera del primer rayo que diga el sol. Y de estos hay en el mundo los que tú quieras, buscando volver a un mundo un poco mejor. Solo que para otros no existieran, caben en pozos de la locura, en una celda o en el panteón. Y a aquellos que los persiguen, que los golpean, que se los llevan entre los gritos de los que piden oír su voz. No saben que entre sus manos se llevan, será que la verdad se apunta, se eleva y toma forma en cualquier rincón. Caminos que van tomando la misma historia, con otro color. Caminos que van formando la misma historia. Caminos que van formando la misma historia.